¡Dabí! 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 ¡Vaite poco a mi ropa! ¡Que hay que seré buen torcer! ¡Dabí, mujeres! Estoy acelerado y a mi cuerpo no lo puedo hacer parar Voy por el aire y no encuentro la manera de bajar Mi cuerpo va a perdirme y quiero vivirlo No lo puedo hacer más mal Puedo hacer cinco mil cosas e incluso alguna cosa más Mi cuerpo acelerado va siempre por delante de los demás Oigo un chupido en mis oídos que estaba en el patrón Vaya fruto que me va No lo puedo hacer más mal Por mi sangre circula sustancias que os voy a relatar Una forma científica me circula por las venas sin parar Biodragina, vestigina, vitamina, cocaína y espací Un chupido en mis oídos que estaba en el patrón ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!